y bujitos, este es el canal de DeadBubjitos.com Hoy los invito a ver la segunda parte, porque ya fuimos a Las Vegas, primera parte y segunda parte y si no lo han visto, corran a verlo, estará acá abajito en la descripción Ah, y también ya hemos subido la primera parte de Big Bear Esta es la segunda parte y los invito a verla Pero antes de todo, suscríbanse, denle like o simplemente apresionen el bujito que se vea en pantalla Así los manda a suscribirse y por favor, apresionen la campanita de notificaciones Así, cada video nuevo que suba, ustedes pueden estar al tanto y verlo inmediatamente Y recuerden que cada vez nosotros somos más bujitos y bujitas Y recuerden que ustedes, tú, la que estabas viendo, tú y todos mis bujitos son como parte de mi familia Cuando viaje recuerden este dicho, yo soy tus ojos, tú eres mi cuerpo Porque a través de lo que yo vea, ustedes lo ven Así que los invito a comenzar ¡Bim! 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 Gracias por ver el video. 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 No se preocupen. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!